Muy buenas tardes, información en vivo y estamos en la intersección de la avenida Alizos con Palmeras, distrito de Los Olivos, y aquí enormes huecos vienen perjudicando no solamente a conductores de coasters, taxis, sino también de vehículos menores como mototaxis, motos lineales o scooters. Conversamos con uno de ellos y esto es lo que han manifestado. Claro, claro, cuántas veces casi he salido volando del scooter, en la noche ni se ven, son demasiado grandes, es un peligro para los scooters, sobre todo las bicicletas. Todos los vehículos, taxis, mototaxis, scooters, bicicletas. Claro, claro, es un peligro total y no solo es acá, toda la avenida está así, es algo terrible. ¿Cuánto tiempo ya tendrán estos huecos? Un par de años, lo que pasa es que empiezan pequeños y como no los arreglan se van haciendo por unos cráteres prácticamente, ¿no? Usted está aquí en el taller, ha traído el scooter, ¿es también a raíz del tema de los huecos? Claro, claro, por los huecos se me paran bajando las llantas, se me desinflan, como se aplasta con fuerza la cámara, hay seguido lo que se para malogrando. Los conductores han señalado además que cada cierto tiempo deben invertir gran cantidad de dinero en arreglar sus vehículos, debido a los problemas ocasionados por estos enormes baches en la pista. Exitoso en Lima 95.5, la voz que integra al Perú.